... Tras este primer año de colaboración con FG Group, estamos muy satisfechos porque más del 75% de nuestros distribuidores comercializan tanto atomizadores como pulverizadores. La acogida entre nuestros distribuidores ha sido muy positiva, gran parte de ellos ya distribuían este tipo de productos. Gracias a la colaboración con FG Group, ahora les permite seguir distribuyendo estos productos y reforzar nuestra imagen de marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La incorporación a la línea de productos de la marca McCormick nos aporta una oportunidad de negocio y una imagen de marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!